muy buena gente bienvenidos al canal hoy les trae un nuevo vídeo diferente a todo lo que subo bueno lo único que subo son vídeos de su la verdad bueno es un unboxing más que nada cosa que jamás había hecho en el canal la primera cosa que pedí fue por mercados libres y esto es para el canal vale y esto que pues en parte también es para el canal pero es más más para mí lo pedí por vivite es que es una página de accesorios gamer y todo eso así que vamos a empezar con este paquetito tengo mi navaja mariposa y aquí lo tenemos un micrófono un micrófono para ganar qué bonito miren tiene con su instructivo obviamente y ya se los voy a enseñar miren el micrófono es bonito es que bonito es micrófono dorado con negro muy elegante también tenemos un soporte araña no sé cómo lo voy a poner creo que ocupo comprar algo aparte tengo también el cable que es la entrada del micrófono y es ya que se conecta a la computadora cuenta con su propio antipop que bonito es la verdad o sea estuve esperando que será tres semanas por esto y me llegó antes de tiempo la verdad o sea me iba a llegar justo en la otra semana pero no lo bueno es que ya me llegó hace dos días el micrófono de marca leía o es el modelo de m 800 y con la verdad es que está muy bonito quiero probarlo o sea esto es para hacer que directos y todo eso para que no y pues nada esto es el primer paquete para el canal un micrófono si me costó barato por mercolibre méxico me costó 200 pesos una gozada de micrófono y se oye muy bien ya lo escuché en diferentes vídeos y ahora vamos con con el paciente bueno igual el link se los dejaré en la descripción del vídeo el del micrófono aquí están las especificaciones que tiene luego me voy a poner a leer la verdad vamos vamos con el hueco óptico mecánico keyboard sí 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 es un teclado esto es por lo que estoy haciendo este vídeo solo por esto en el sello no está malogrado no está abierto nada bueno la caja si viene un poquito estropeada pero o sea de todas maneras viene bien protegido para adentro y pues de todas maneras lo compré con seguro de envío que si le pasa algo al teclado pues igual me lo me lo recompensan y me mandan otro supongo pero pues este no va a ser el caso la verdad no es poquito el sello a la estateta ya estaba quitado muy bien este teclado lo compré en primera porque era mecánico y cuenta con luces rgb con muchísimos colores muchísimas funciones y pues la verdad lo busqué en vídeos y me encantó o sea es un teclado que yo dije lo voy a comparar en cuanto lo vi dije lo compro bien protegido con sus espumitas y todo alrededor lo sacamos le quitamos la esponjita madre mía estoy súper emocionado y este es el teclado en el chapado en oro la entrada va a ser aunque no lo parezca es de metalizado esto es el base de metal wow lo que estaba viendo en otros vídeos es que tiene una llavecita que sirve para sacarlo las teclas acá está es una llavecita que después simplemente funciona como un anillito agarras esto tú agarras esto lo pones sobre la tecla y súper fácil la verdad estoy súper enamorado de este teclado es hermoso cuenta con estas teclas cuentes son modos de juego por si no sé o sea quiero jugar como se dice quiero jugar zula pues pico tecla función y acá y acá y acá o sea puedo jugar no sé puedo configurar acá que si quiero jugar zula point blank tal 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 punto de strike o sea yo puedo configurar este teclado a mi manera por eso es esa función rgb que tiene nada super encantado con este teclado la verdad lo voy a probar y pues sí se viene directo con este teclado y pues con ese micrófono así que estén atentos al canal porque creo que lo siguiente será bueno el siguiente vídeo será este no vale la pena que el siguiente vídeo porque lo están viendo lo otro será un directo así que estén atentos al canal y muchas gracias por haber visto este vídeo dejen su like compártanlo y suscríbanse si no lo están yo soy vans bye adiós